Y por el otro lado nos cogemos el avión y nos vamos hasta Las Palmas para hablar con Borja Herrera Borja, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Borja Herrera, jugador de 21 años, joven, muy joven, que está disputando su temporada con Las Palmas Atlético Y recordemos que la temporada pasada estuvo seguido aquí en Tudela Partido que podréis seguir este próximo fin de semana en goles desde las 12 menos cuarto Desde las 11 y media a la previa con nuestro compañero José Ignacio Pérez Mondragón Y con un servidor, con Rubén Rollo Lo primero que hay que preguntarle a Borja sin duda alguna Borja, ¿cómo recuerdas tu época aquí en Tudela? Bueno, pues la verdad que fue una experiencia muy buena, la verdad que fue bonita Y pues cuatro meses, pero que parecieron que fueron mucho más Sí Recordemos que llegaste en el mercado invernal el año pasado Sí, en enero tuve la suerte de ir para allá Me dieron la oportunidad de poder jugar en segunda B y no me lo pensé ok ¿Cómo te has adaptado al equipo, al equipo de Las Palmas Atlético esta temporada, después de esos meses aquí en Tudela? Bueno, al principio fue un poco duro porque es un equipo totalmente diferente Y no tuve la suerte de disputar muchos minutos al principio hasta que fui entrando Y ahora, ahora muy bien Hemos leído hace poco en tu Twitter oficial que has mandado un mensaje a la afición de Tudela Si quieres lo puedes comentar tú, ¿qué has puesto a la afición de Tudela para quien no lo haya leído? Estoy muy contento de volver a Tudela a jugar Donde tengo muchos amigos y gente que considero ya parte de mi familia y que tengo muchas ganas de verlo Hablando de un poco de Las Palmas Atlético y de tu carrera ¿Crees que hay posibilidades de llegar algún día al primer equipo? Ese es el objetivo sin duda, ¿no? Sí, esa es la intención con la que afronto este nuevo reto en Las Palmas Atlético La intención es intentar llegar al primer equipo y entre antes sea lo mejor Recordemos ese partido El Tudelano frente a Las Palmas Atlético de este próximo domingo Los dos equipos empatados a puntos, la verdad que es un partido muy igualado En el ciudad de Tudela es de las 12 menos cuarto El Tudelano en racha positiva Tres partidos sin perder Y Las Palmas en racha descendente Necesita puntuar en Tudela ¿Qué sensaciones tienes para este partido? ¿Crees que va a ser un partido difícil? Sí, claro Va a ser un partido complicado porque todos los rivales que van al ciudad de Tudela Se les pone muy complicado, la verdad Lo viví desde dentro y ahora lo vivió desde fuera Pero nosotros vamos con la intención de sumar Claro está Y el equipo está con ganas porque llevamos tres partidos sin ganar Y estamos con ganas de volver a sumar y volver a coger la racha que llevábamos Que estábamos de los cuatro primeros Recordemos que estuviste media temporada aquí en Tudela con Mandiola ¿Le has dado algún consejo a tu entrenador? Acerca de cuál es el sistema de juego de Mandiola o cómo le gusta jugar Hombre, claro, algunas cositas sí me han preguntado y le he comentado Cómo se trabajaba ahí Sí Recordemos que ha cambiado mucho la plantilla del Tudelano de la temporada pasada a esta Pero ¿Le has destacado a algún jugador que tiene que tener cuidado? Supongo que Alex Sánchez sobre todo, creo yo Sí, claro, a ver Compañeros como Alex Sánchez, Víctor Bravo Que son jugadores muy buenos, de mucha calidad Tendremos que tener cuidado con ellos si queremos sacar resultados positivos ya Ahora mismo Las Palmas Atletico se encuentra décimo cuarto con 21 puntos Y el Tudelano es un décimo con también los mismos puntos, 21 Manu Dimas, compañero tuyo con nueve goles Es el máximo jugador y máximo goleador del equipo Seguido de Adrián ¿Cómo ves a estos jugadores? ¿Crees que pueden dar mucha guerra aquí en Tudela? A pesar de la presión que se crea aquí en el ciudad de Tudela Sí, esos jugadores que tienen mucha facilidad para hacer gol Que con poco que tengan Tienen eso, las facilidades que una que tengan la van a meter Y es muy importante para nosotros que ellos estén bien Porque ahí están los datos Que entre ellos dos lleva prácticamente la mitad de los goles del equipo O más de la mitad ¿Has conseguido anotar algún gol esta temporada, Borja? No, de momento no he tenido la suerte Esperemos que no sea aquí en Tudela por el Tudelano Por ti esperemos que sí Pero si metes gol, ¿o celebrarías aquí? Por respecto a la afición y lo vivido ahí, no lo celebraría Un bonito gesto Fermín Astray, ¿no crees que es un bonito gesto este que haría Borja si mete gol? Sí, sin duda La verdad es que, bueno, más el año pasado fue un año complicado A que a Borja le tocó pelear mucho Supongo que ahora, además, la situación de Las Palmas Después de haberse colocado líder Lleva tres jornadas sin ganar También es, bueno, pues delicada, ¿no? Porque al final este equipo está hecho para jugar para el playoff, ¿no, Borja? Sí, la verdad es que aquí nosotros estamos tranquilos A pesar de las tres jornadas sin ganar Pero sabemos que tenemos que volver a sumar cuanto antes Ahí tienes la respuesta, Fermín Astray, compañero Recordemos también que el equipo, el primer equipo de Las Palmas Se encuentra ahora mismo segundo en la clasificación de la liga adelante Y con un partido menos, no está nada mal Los equipos punteros Sin duda alguna es un equipo puntero el de Las Palmas al día Con esta segunda división, como ha comentado nuestro compañero Fermín Astray ¿Cuando puedes, sigues al Tudela o sigues la actualidad del equipo y los resultados, Borja? Sí, siempre que puedo Y ya que está nuestro grupo, pues Puedo seguir y ver los resúmenes de los partidos y tal Y ahora la pregunta del millón Si tuvieras la oportunidad y se daría la ocasión ¿Te gustaría volver aquí a Tudela? Por supuesto Volvería sin pensármelo Ahí queda esa respuesta que nos ha mandado a través de nuestro WhatsApp Ya sabéis, a tiempo estáis de participar En el número 665-947-312 Pues Borja, solo nos queda darte suerte para el próximo partido Supongo que el viaje lo realicéis mañana, ¿no? Sí, mañana temprano volamos así ya Desearte suerte y bueno, un pronóstico para este partido Un resultado y los goleadores Uno Uno, dos Goles de Ale Sánchez por parte del Tudelano Y Manu Dimas Y ojalá que sea yo Veremos a ver si se da ese resultado Borja, muchas gracias y buen viaje y suerte para este fin de semana Bueno, gracias a ustedes Emeza Jorge No 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 No